Esto ya es de selectividad, dicen la codeína es una base débil, ¿vale? No te dan ni la fórmula, ni todas es falta saberla La codeína, si es débil, te tienen que dar a K sub B para hacer tus calculitos 9 por 10 elevado a menos 7 Entonces yo, como lo han escrito ahí, una base más el agua La base coge un hidrógeno y deja los H- ¿Vale? Entonces, si es una base débil, si yo tengo una concentración C al principio De esto no hay nada, de esto no hay nada En el equilibrio voy a tener C por 1 menos alfa Se disocia en parte Esta es la que tenemos aquí ¿Vale? Pues la K sub B Es la concentración de B a C más por la concentración de hidróxido o H menos Partido de la concentración de la base Sustituyendo te queda que K sub B Es igual a C por alfa por C por alfa Partido de C por 1 menos alfa O sea que K sub B C por alfa cuadrado Partido 1 menos alfa Como vemos que la K sub B es menor que 10 elevado a menos 5 O igual 1 menos alfa va a ser 1 ¿Vale? Alfa es muy pequeño Entonces aproximamos Aproximamos 1 menos alfa A 1 Entonces puedo escribir Que K sub B es igual a C por alfa cuadrado Que alfa cuadrado es igual a K sub B Tienes que decir Que lo desprecio Tampoco ponga alfa es despreciable Porque se va a sentir mal Pobrecito Va con una depresión o algo Alfa es despreciable No C La concentración No te la he dicho Te la tienes que dar Claro Una concentración 0,02 molar Y esto sería 9 exponente menos 7 Partido 0,02 Raíz cuadrada Da 6,7 6,71 Por 10 elevado a menos 3 O sea es 0,006 Que estás perdiendo aquí 1 por 1000 No nos pasa nada Y ahora te piden el pH Bueno yo como soy más 1 Voy a calcular el pH Voy a calcular la concentración de pH Que sería C por alfa C que es 0,02 Por alfa que es 6,71 Por 10 elevado a menos 3 1,34 Por 10 elevado a menos 4 Y el p o ac sería Menos logaritmo de ese Da 3,67 Y el pH Sería 14 Menos eso 10,12 O 10,13 Por encima del 7 Es básico ¿Vale? pH por encima del 7 Es básico ¿Fácil no? Con esto La concentración de OH Menos es C por alfa Sí 2, cars Que estás Subtitulado ¿Vale? A ver Qu resultados